Y ahora, los clásicos en la historia. Agosto 26. En 1914 ve la luz el escritor argentino Julio Cortázar, renovador del género narrativo en Latinoamérica. Cortázar murió en febrero de 1984. Para 1966 nace en Reino Unido Shirley Manson, vocalista de la banda Garbosh. Ese mismo día llega al mundo Dan Bickrey, guitarrista del grupo Counting Crows. Para 1969 ve la luz Adrian Young, baterista de la banda No Doubt. En 1978 Frankie Valli llega al número uno en Estados Unidos con el sencillo Grease, extraído de la película del mismo nombre. En 1995 Seale se coloca en la cumbre de las listas de Estados Unidos con Kiss from a Rose, tema romántico central del film Batman Forever. Para 2004 muere la cantante y compositora Laura Brannigan a los 47 años de edad a causa de un aneurisma cerebral. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM